A esta hora, en las calles de las principales ciudades de nuestro país, en albergues o en caminos y carreteras, miles y miles de migrantes, muchos de ellos niños y mujeres, tratan de alcanzar la frontera entre México y los Estados Unidos cargando con lo que queda de la vida que han dejado atrás. Para muchos, ese viaje termina en nuestro país, en México, por las extorsiones, el acoso de la delincuencia o accidentes, como lo ocurrido esta madrugada en Oaxaca, en el que murieron 16 migrantes y 33 más resultaron heridos. En los últimos meses, parece haber incrementado el número y la letalidad de este tipo de incidentes por la demanda, pero también por la falta de supervisión en las carreteras. La información es de Jorge Morales y Antonio Morán. Un autobús azul con blanco, no sabe quién presa esto, pero parecía que venían de Oaxaca. Con migrantes casi, ¿no? Sí, todos. Un autobús con casi 50 pasajeros, entre ellos migrantes venezolanos y haitianos, salió en la madrugada de este viernes de Santa Cruz, Xochocotlán, en la zona metropolitana de Oaxaca. Cuando circulaba a la altura del kilómetro 88 de la supercarretera Oaxaca-Cuagnopalan, en el municipio de Tepelmeme, la unidad volcó. Equipos de emergencia rescataron los cuerpos de las víctimas y trasladaron a los heridos a hospitales de Puebla, donde 33 personas, entre hombres, mujeres y niños, se están recuperando en cinco hospitales y centros de salud cercanos a la zona del accidente. Al hospital de Ajalpa, en el hospital pequeño comunitario, se trasladan cuatro personas. Hay traslados al hospital general de Tehuacán de 12 personas, al hospital general de Tepiaca, nueve lesionados y al César de Tehuacán, ocho lesionados. La Fiscalía de Oaxaca informó que trabaja en la identificación de las víctimas y sus nacionalidades. La carretera que comunica Oaxaca Capital con la Ciudad de México fue cerrada hasta poco después de las dos de la tarde. Un autobús de una empresa privada, turística, que cumple con los requisitos que la ley establece y en el que se trasladaban migrantes, en su mayoría venezolanos, sufrió una volcadura, ya muy cerca de Tehuacán. En 2022, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes registró 14.067 colisiones en carreteras federales del país. Hubo 2.420 muertos y 7.247 heridos. Las carreteras de Puebla-Córdoba, México-Querétaro, Querétaro-San Luis y México-Puebla fueron las que registraron mayor número de colisiones. Entre octubre de 2022 y lo que va de este año, se han registrado al menos 20 accidentes en los que se vieron involucrados migrantes, incluido el de este viernes. Murieron 152 de ellos, según un recuento de En Punto. La mayoría de los accidentes ocurrieron por volcadura en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. La mayoría de los accidentes ocurrieron por volcadura en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz.